¡Lucharon! A eliminación a una sola caída en esta contienda de cuatro esquinas en la primera esquina con ustedes ¡Gravedad! En la segunda esquina ¡Delfín Dorado! En la esquina siguiente ¡Sombra de Dragón! Y teniendo un cuarto en esta lucha con ustedes ¡El Curito ¡Del Diablo! Como referí ¡El Pingüino! A una sola caída Comenzamos de tambor batiente amigos de Lucha Libre entre nosotros ¡Esta noche de viernes de Lucha Libre! ¡El PM! Con Lucha Libre entre nosotros el Gimnasio Alcón Galáctico les mandamos el más cordial de los saludos y esta que es una narración para nosotros muy muy especial y tiene una dedicatoria por demás especial para alguien que ahora nos sigue desde el cielo y que sabemos y que sabemos que era aficionada y le gustaba mucho venir a la lucha libre y verla desde su casa Megan esta tarde esta noche va dedicada para ti y toda la crónica y todas las luchas que estaremos viendo mientras tanto sabemos que la está siguiendo muy de cerca y pues también un abrazo para toda la familia para sus papás y para su hermano aquí tenemos a tambor batiente señores y señores esta lucha de cuatro esquinas el Curita del Diablo que es el terror encarnado en otra de las esquinas el Delfín Dorado Sombra de Dragón y Gravedad que ya están haciendo equipo estos luchadores llevándose con los cintarazos el Curita a la ventaja el grito de arriba a los luchos por aquí cerca de nosotros golpe hacia Gravedad que ya lo deja fuera de combate ahora tenemos a este que es el Delfín Dorado que va de lado a lado ahora se lleva el lazo al cuello de parte de Sombra de Dragón lo va a decir con ese golpe y ahora con el mismísimo cinturón del Curita está sufriendo este que es Sombra de Dragón y viene al ataque este que es Gravedad le dan en el lomo en la espalda baja y así lo están tranquilizando así lo está calmando también el Curita lo lleva hacia la esquina que es lo que va a hacer este perro endemoniado aquí viene ahora este que es Sombra del Dragón y con esta silla vacía sobre la primera cuerda está castigando el hombre que hoy parece que viene portando el estandarte del bando rudo se sube el Delfín Dorado pidiendo el apoyo pidiendo el grito del respetable y ahí lo vemos a este que es el Delfín Dorado pidiendo el aplauso pidiendo el apoyo de la gente reprueba y se molesta a este que es la Sombra del Dragón lo van a llevar al rebote en cuerdas no va a castigar Sombra de Dragón le pone un poquito de agua un poquito de sabor al castigo por parte de Sombra del Dragón sobre este que era el Delfín Dorado lo toma con el tirante este que es el pingüino pide clemencia dice que no hay clemencia el curito y el raquetazo de esta manera dejando tendido sobre el encordado a el Delfín Dorado va a castigar gravedad lo hizo a un lado a este que era Sombra del Dragón el castigo el golpe con el puño cerrado la marrullería de el Rudo que es lo que va a hacer con este ahora golpe de hombro a estómago por parte de Sombra del Dragón y ahora la patada ahí en la rodilla el castigo por parte de este Rudo que cada vez hace más y más por castigar a gravedad de nuevo ahora el puñetazo pide que lo agarre bien y que viene o más bien venía el castigo por parte de Sombra del Dragón ahora castiga el pingüino la gente pide más pero no ahora se van en contra del crita los dos que vienen abanderados como técnicos pero esta noche no hay bandos esta noche cada quien tiene que ver por su propia causa ya castigaron a Sombra del Dragón y la gente pide otra y el halcón pide más y así va a ser el coliseo pide sangre y como en el antiguo coliseo romano y el César va a atender la petición y haciendo los besos de Julio César esta noche es el delfín dorado y gravedad que están castigando lo van a llevar con el rebote en cuerdas el doble lazo al pecho el castigo de los técnicos ahí tenemos a Sombra de Dragón de nuevo con el rebote en cuerdas viene de lado a lado de esquina a esquina se lo llevan con ese castigo a Sombra lo van a sacar lo van a eliminar lo van a tener fuera ahí viene el pingüino dice que no se rinde dice que no se rinde está fuera sigue dentro lo que ha pasado con este hombre que es Sombra de Dragón no simplemente está fuera Sombra de Dragón queda eliminado Sombra de Dragón ahí está fuera Sombra de Dragón quedan tres en la superficie cuatro con el pingüino al cual ya fue amenazar el delfín dorado ahí lo tiene con la mano sobre el cuello y ahora van a buscar al curita que estaba ahí refugiado entre las primeras filas ahí está señoras y señores que es lo que vamos a tener el castigo sobre el curita del diablo con el cinturón no no más señoras y señores está sufriendo el curita de qué manera se lo está llevando ahí viene de nuevo el castigo sobre el curita y lazo al cuello de parte de gravedad gravedad recibe ahora por parte del delfín que es lo que van a hacer ahí en guardia el delfín llevándoselo de esta manera pide piedad gravedad dice uno y uno y pues órale son cuatro y viene el castigo no esquiva el delfín se fue en bruces gravedad el castigo sobre el estómago para el joven gladiador lo llevó a la tercera cuerda el delfín que es lo que va a hacer a recibir candela ahí castiga gravedad ahí pide apoyo el curita para que lo detenga no se lo llevó de esta manera al delfín a ambos gladiadores la abarradora se lo llevó lo tiene ahora castiga gravedad a el curita y viene el castigo de gravedad sobre el delfín pero falla se equivoca y también le tocó al pingüino ese castigo por parte del delfín dorado el apoyo de la gente que se escucha también dentro de este halcón galáctico la patada ahí en corto por parte de gravedad mano a mano uno a uno se vieron las caras en el domocina y hoy una vez más están frente a frente hombres que parecen tener el mismo tonelaje aunque un tanto definido más por parte de gravedad lo tienen sobre la esquina lo va a llevar ahí este que es gravedad de esta manera la maniobra por parte de el que hoy viene de blanco con vivos en negro de un lado y del otro lado negro con vivos en rojo y van de nuevo a buscar el juego de cuerdas ahí está se lo llevó con este engoncho de esta manera dejando al curita del diablo los castigos que estamos viendo pues es para mermar cada vez más al que más daño podría hacer a estos gladiadores el apoyo para el curita está es muy tímido el apoyo pero sí sí escucha el apoyo para este hombre la gente que pide más que es lo que van a hacer se lo llevan de esquina a esquina de costera a costera revierte y el que termina castigándose es el delfín dorado venía a castigar el curita pero esquivó al delfín el golpe que intentaba hacer no se lo llevó con este enganche y lo tiene ahí el curita lo lleva al rebote en cuerdas y una vez más repite la dosis el curita del diablo dejando fuera de combate al delfín y ahí tenemos la patada al más puro estilo del cabrito de este que es gravedad lo van a castigar entre los dos técnicos que han hecho equipo esta noche viene el doble lazo ahí castigando al curita del diablo lo levantan que es lo que van a intentar van a mermar al que más fuerza al que más poderío tiene esta noche y ahí lo tiene ahora con esta manita de puerco con este intento de tirabutón pero revirtió lo tiene con el toque de espaldas uno, dos, tres está fuera el delfín dorado y van a definir esta lucha en cuatro esquinas gravedad y el curita está eliminado el delfín dorado ahí vemos ahora a gravedad en contra del curita en mano a mano qué manera de sacarlo a volar precisamente haciéndole gala a su nombre gravedad y subarricando el encordado quedó con ese arregilete esa maroma que dio el hombre enfundado en este equipo negro con blanco y le repite la dosis el curita lo está dejando en malas condiciones en mano a mano definir esta contienda era difícil era de cuatro esquinas por momentos hicieron equipo los hombres que se han visto como rudos al igual que los técnicos ahora se lo llevó con esta cazadora lo tiene el uno dos nada solamente uno con todo el pingüino el otro fue de regalo prácticamente se está levantando pingüino con el canteo gráfico que hace viene el rebote en cuerdas por parte de gravedad se lo está llevando de esta manera o más bien se lo intentaba llevar revirtió gravedad lo tiene va a contar el pingüino uno dos de nuevo dos solamente los gladiadores han luchado en contra de otros tres más bien de otros dos gladiadores cada quien ha estado algún tiempo la patada equivocada para el pingüino se van se van a medir estos dos el rebote en cuerdas se lo llevó a curita nadie lo vio pero hubo un golpe de foul es momento de que cuente el pingüino uno dos tres señoras y señores el ganador de esta lucha es el curito del diablo ganador de esta contienda el curito del diablo del diablo ¡Besos! 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 ¿Por qué les hay de siempre en un partido? vale, güey se que no chela ¿eh? ¡Besos! no es la primera vez que me ganas con un foul en el segundo sí no pasó lo mismo y eso no se me hace justo porque la gente merece una mejor lucha ¡Vencen! ¡Otra lucha! ¡Otra! ¡Revancha! 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 9-12 el curito se molesta porque la gente está pidiendo la revancha la ciudad ponle fecha y día una revancha super libre ¡Pierras! 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 Dices que ya son Varias meses que te van a decir Pierda por pendejo Aquí Hay que tener experiencia y colmillo Segunda Cierta el público ¿Tienen una revancha? Pues ganan de menos lo que digan Bueno pues ya estaremos Esperando lo que diga La promotoría De ULPEM ¿Se puede enfrentar El supermiente? Pónganos el supermiente culero Quiero ver si tiene los huevos bien suficientes Para enfrentar El que gente culera de aquí No lo sabe aceptar No está aceptado Solamente queda en fecha